¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, güey! ¡Ahora, profe! ¡No, güey! ¡Estaban burlando, güey! ¡Están marcando mal, güey! ¡Pásense a la porra! ¡Ya nos quitaron, ya nos sacaron cuatro veces! ¡Así pueden! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hazla fácil, güey! ¡Muera, güey! ¡Muera, güey! ¡Tranquilo, vamos! ¡Es que ahorita necesita quitarse lo más que pueda! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Tú, güey! Baja, 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 Lara Aguallero ¿Quién baja? Ahí va, al otro lado de esto ¡Vamos a la otra! ¡Bajen a defender, bajen a defender! ¡Sigan atacando, sigan atacando! ¡Que vean que con uno más! ¡No, profe! ¡Cuánto tiempo más! ¡Ban a Lara! Ahí tienes a Daniel ¡Bájenla, bájenla! ¡Esta es Daniel! ¡Rebótala! ¡Bien! ¡Eso está! ¡Con goles, con goles! ¡Ya puede entrar! ¡Buenos! ¿Te faltan 10 segundos? ¡Ya entra! ¡No mames ya, güey! ¡Ya entra! ¡Ya entra! ¡Se acorrió el Huesón! ¡Vamos, vamos! ¡Porque nos sacamos 4 veces! ¡No manches! ¡Buena, güey! ¡Buena! ¡El otro lado! ¡El otro lado! ¡Ya, ya Huesón! ¡Datelo a Dios! ¡Mátalo! Falta como un minuto Aproximadamente ¡Ya, no reclame! ¡Ya, sí! ¡Déjenle! ¡Con goles! ¿Quién me cambia, güey? ¡Estoy cansado! ¡Qué verdad! De recibir tantos goles ¡Bien, güey, bien, güey! ¡Estoy ya, pareja! ¡Bien, pareja! ¡Ya, suelta la güey!